A ver, son alumnos de alta vulnerabilidad social. La violencia muchas veces forma parte de su entorno, pero hay un lugar donde se sienten protegidos y seguros, su escuela. Conocimos dos colegios que contra todo pronóstico han logrado mantener a raya las agresiones y el bullying. Sus historias en el Reporteros de hoy de Anita Córdoba. Estefana y Catalina estudian en la escuela básica Carlos Prats de La Pincoya, un barrio que no ha podido quitarse el estigma de la delincuencia y la droga. Salen solo de su casa para ir al colegio, caminar por estas calles puede ser peligroso incluso de día. Yo no salgo a la calle, ni un día, no me gusta. Yo estoy en mi casa todos los días. Puedo ayudar a mi mamá a hacer el aseo, ayudarle a mi hermana a hacer el aseo, pero no, me gusta salir en especial a la calle, no salgo nunca. Al menos aquí no hay niñas como para que ellas tengan amistad. No. La amiga de eso es lo que es coleccionado. Hay personas por mi casa que ellos asaltan a sus mismos vecinos, a gente de ahí mismo. Igual da lata porque igual son gente que uno conoce de chica. Sus compañeros de octavo básico lo confirman. No superan los 13 o 14 años y sin ningún tapujo nos revelan la cruda realidad con la que conviven a diario. Hay mucha droga y delincuencia en nuestra, por, y por los mismos lados de nuestras casas. Entonces igual es complicado salir a comprar o salir a jugar con unos amigos. Yo no se puede, yo no se puede salir a jugar. No. Porque hay, en todos lados hay balaceras. Igual pasan en auto, pasan en auto muy rápido, tirando, entonces uno de esos tiene miedo porque piensa que le puede llevar a alguien en la cabeza. Una bala perdida puede llegar a uno. Es que aquí afuera usted en la calle, usted si puede, se pone a mirar a alguien fijo, si quizás que le pegue, le saque pistolas. Y eso es capaz que de hasta la mate. Hola niños, ¿cómo están? Buenos días. ¡Buenos días, libertad, Santiago! La escuela tiene 40 años de existencia. Está ubicada en el casco antiguo de La Pincoya y acoge a niños de extrema vulnerabilidad social. Pese a lo complejo del entorno, su director, Fernando Santiago, ha logrado convertir esta institución en un verdadero refugio para sus estudiantes. No ha sido un trabajo fácil mantener a raya las conductas violentas. Primero tú tienes que conocer a todos los alumnados, llamarlos por su nombre, saber que ellos son importantes para nosotros, independientes y son totalmente agresivos. No recaer ni tampoco recibir el mismo grito que es parte de toda la cotidianeidad que ellos tienen. Sin agredirlo, sin maltratarlo, solamente afectivo, pero también estricto en la forma. Gracias a su política de protección y cercanía con los alumnos, muchos de ellos ven en esta escuela un lugar donde se sienten tranquilos y seguros. Esta para mí es como mi segunda casa porque a mí todos los profesores, los inspectores, incluso el director, me dan consejos porque igual yo no los conozco de mucho, pero siempre han sido como mi segunda familia. Siempre he estado más cómoda aquí que en mi casa. Afuera todos pelean, en el colegio, aquí dentro del colegio lo sentimos más seguros porque los directores lo hablan, lo dicen que no los metamos a la droga, al alcohol. Logros que parecen aún más meritorios si se tiene en cuenta la realidad nacional. Según la última encuesta de convivencia escolar, uno de cada diez alumnos de octavo básico reconoce ser víctima de bullying. Los insultos y las burlas, seguida de las peleas, los rumores, las amenazas y los hostigamientos, son las agresiones más frecuentes. Las viven todos los días o varias veces a la semana. Bueno, me molestaban por todo, por todo, cómo me vestía, cómo me sentaba, cómo hablaba, por todo, te buscaban cada manera para molestarme. Así describe Vicente, hoy de 13 años, lo que fue su llegada a un nuevo colegio en 2010. Se cambió en busca de mejores alternativas académicas, pero se encontró con una pesadilla. Partió molestándome verbalmente, después con los empujones, después empezaron a amenazarme, después empezaron a pegarme, a tirarme cosas hasta que llegaron al punto de intentar tirarme por un tercer piso. Vicente pidió ayuda a un profesor, pero dice que no fue escuchado. ¿Y a tu mamá cuándo le cuentas? Cuando sabía que se iba a notar, porque estaba en el pasillo, fueron por todas las alas sacando los jabones y me los tiraron en la cara. Entonces tenía toda la cara irritada y sabía que se iba a notar y ahí fue cuando le conté. No me molestaban. Igual me siento mal por no haberle contado antes, pero no quería hacer que se sintiera mal. Después de un año, regresó a su colegio de toda la vida, donde fue acogido con afecto por sus antiguos compañeros. O sea, él nos ha contado que, bueno, en otro colegio, casi le tiraron de un tercer piso, le quebraban bandeja en la cabeza. Igual para nosotros nos poníamos en el lugar de él y era bien difícil lo que pasaba a él. Y él para no hacer educación física se iba a esconder a los baños. O sea, a ese punto llegó él de ir a esconderse. Él corría cuando veía que venían los que le hacían el bullying. Él corría a esconderse para irse del colegio. Incluso creo que pasó por unos techos, una vez alambres de púa para arrancarse porque ya no aguantaba más. No necesitó mayor presentación. Harald Bayer llegó hasta el colegio Lucila Godoy de San Miguel para felicitar a sus alumnos por tener un buen clima de convivencia escolar y no presentar casos de bullying. Este es un establecimiento, ¿no es cierto?, que tiene un 55% de alumnos vulnerables. Y a pesar de eso, y a pesar de los problemas que eso significa, logran tener un muy buen clima escolar. Y eso sucede porque desde la directora hasta los profesores están preocupados de crear un ambiente propicio para el aprendizaje de los estudiantes. Un caso excepcional, pero no fortuito. Hace seis años, la directora nombró una encargada de convivencia escolar y creó un manual para resolver los conflictos entre los alumnos. El ministro se encarga de preguntar por él. Hay un protocolo, cada vez que surge un problema se sabe como, eso es tremendamente importante, que funciona bien. ¿Ustedes conocen eso, conocen las reglas? Sí, las tenemos más que claras en realidad y funciona súper bien. Cuando se presenta un problema, si es en la sala de clase, debe ser tratado por la profesora que está atendiendo el curso en ese momento. Si el problema supera a la profesora, se llama al inspector, a la persona en cargo de la convivencia y después, la última instancia, soy yo. El colegio, que llega solo hasta octavo básico, cuenta con una política de premios e incentivos. En los recreos tienen cinco funcionarios para el cuidado de los niños, pero no hay fórmulas mágicas. La clave, dicen, está en tener reglas claras de convivencia y padres presentes y participativos. Eso para nosotros es muy importante, incluir a los apoderados que estén con nosotros presentes, que trabajen con nosotros y que los profesores y todos los estamentos del colegio, ya sean las tías auxiliares, tías del kiosco, inspector, conozcan el protocolo que tenemos acá. Después de varios años de aplicar este método, el colegio Lucila Godoy exhibe logros que ya quisiera cualquier establecimiento. Jamás hemos visto una pistola acá o que un alumno trate con garabato a otra persona. No, jamás hemos visto eso. Entonces, por eso estamos más que nada como en una burbuja acá. Yo encuentro que en este colegio son súper preocupados de nosotros. Y, por ejemplo, por eso no hay bullying, yo creo. Aunque sea la tía del aseo aquí, a todos se respetan, ¿me entiendes? ¿Les han enseñado eso? Sí. ¿Qué es lo que les dicen con respecto a los funcionarios que hacen el aseo y de otros niveles? Que son personas igual que nosotros. Y tienen que tratarla sea como sea. Pero ya hemos logrado que a los niños que son un poquito obesos ya no les digan gordos. A los niños que usan lentes no los molesten. Ya con eso ya nos vamos por satisfechos en este momento. Debucar sobre el bullying y prevenir las agresiones es un tema que preocupa a diferentes estamentos. La Fiscalía Nacional dicta con frecuencia talleres a los estudiantes para que estén prevenidos y se atrevan a denunciar. Nosotros como Fiscalía, si ustedes son objeto de lesiones, podemos entregar protección, podemos investigar. Y nos interesa que ese tipo de maltrato se denuncie. A través de videos y charlas explicativas, se busca empoderar a los jóvenes para que sepan reconocer cuándo son vulnerados sus derechos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, una persona conoce a alguien que hace bullying pero tiene miedo de declararlo? Muy buena pregunta. No solo los niños tienen miedo a denunciar, las personas adultas también tienen el miedo a denunciar. Y nosotros como fiscales o como Fiscalía les decimos denuncien. Nosotros tenemos mecanismos para proteger la identidad. Es muy buena porque así los niños tienen más información y más tranquilidad al denunciar porque ellos saben que la Fiscalía sabe preocuparte de ellos. Iniciativas que ayudan a combatir las alarmantes cifras de bullying. Hoy solo los pocos establecimientos como Lucila Godoy de San Miguel o la Escuela Carlos Prats de La Pincoya pueden decir con orgullo que ha logrado convertirse en un colegio seguro.